El 28 de enero de 1922 hubo en Madrid una reunión de la Real Academia de la Historia en la que se eligieron miembros correspondientes en El Salvador. Como dice el boletín de la Real Academia que pueden ver en esta foto, en esa misma sesión, y cito, quedó reconocida esta corporación así constituida como correspondiente de nuestra Academia de la Historia en la República de El Salvador. La Academia no empezó a funcionar inmediatamente. De hecho, hubo que esperar tres años, hasta 1925. Un despacho de representantes de Estados Unidos incluyó un relato bastante despectivo del acontecimiento. Cito textualmente mi traducción del informe. El 1 de abril se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Universidad Nacional la solemne inauguración de la Academia Salvadoreña de la Historia. Estuvieron presentes el presidente de la República, el cuerpo diplomático y consular y numerosos funcionarios del gobierno. El encargado de negocios español recibió un lugar de honor, presumiblemente porque la nueva organización se inspiró en la Academia Española de la Historia. Como suele ocurrir en los países pequeños, es de temer que poco o nada más allá de la ceremonia de inauguración se sepa de esta sociedad científica, y pone sociedad científica entre comillas, cuya fundación probablemente no se debió tanto a la demanda espontánea de los estudiosos de la historia como al deseo de poseer una institución tan altisonante como la de cualquier otro país. Aparentemente el diplomático no tenía mucha fe en nosotros. Tenemos cuatro fechas importantes de la presencia del hispanoamericanismo en El Salvador, alrededor de la fundación de la Academia. Me refiero al centenario del Acta de la Independencia en 1921, sería la primera fecha, 1922, el día en que la Academia Española nombró a salvadoreños como correspondientes, 1924, la colocación de las esculturas de los Reyes Católicos frente al Palacio Nacional, y finalmente, 1925, la primera sesión de la Academia. Para el centenario vamos a tener una situación muy diferente a la de diez años atrás. El centenario del primer grito de la independencia había sido una fiesta de fervor hispanoamericano. En 1921 el contexto era totalmente diferente.